Y estamos con el señor Gustavo Leite, que vino así todo de azul, quiero decir de colorado y me trajo esto también acá, que detalle, lista 2, opción 45, senador, o sea, Leite, senador 2023 Aquí está, Leite, senador 2023 Bueno, ¿qué tal Gustavo Leite? Fue ministro de Industria y Comercio, lo conocemos También fue secretario de Planificación anteriormente, no sé si secretario era el título Era, ahora ya son, todos los secretarios ya son ministros Claro, en el gobierno de Cuba, Grau, y vuelvo a insistir que una vez me invitó Gustavo Leite a ver lo que estaban haciendo Creo que se estaba ya iniciando el gobierno, o por iniciar el gobierno Y yo me quedé boquiabierto por todo lo que vi de lo que se estaba elucubrando para transformar el país en aquel momento En aquel momento, ni me acuerdo el año, pero pasaron muchos Y ahora Gustavo Leite se lanza de vuelta, digamos, creo que por primera vez a senador Por primera vez, ¿verdad? Es la primera vez que pugnó por un cargo electivo Por un cargo electivo, la primera vez Porque vos fuiste ministro y te dijo el presidente, vos vas a ser ministro Y ahora vos, de motus propios, estás luchando por arribar a un curul ahí en la Cámara Alta Mi campaña responde a una invitación de Santi y Horacio juntos A la que no pude decir que no Me tocaba la fibra íntima de que los que estuvimos y conocemos la realidad del Estado y del sector privado Y todavía podemos caminar Tenemos la obligación de devolver a nuestro país Un poquitón que sea lo que nuestro país nos dio Y bueno, una vez que te dicen eso, no puedo decir que no Bueno, ya que abriste así el paraguas, digamos, interesantemente Porque con Gustavo uno puede... es muy inteligente, Gustavo No hace falta que lo diga, se nota, se sabe Y así se movió él en lo personal ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, vos como senador Ya estás en el Senado, supuestamente Y no estando, Dios quiera que estés Pero no mido esa parte ¿Cuál sería la diferencia de este otro grupo de colorados Respecto al cambio que la ciudadanía anhela? La gente quiere un cambio No sabe qué significa el cambio Pero, llegado el momento ¿Cuál sería el cambio que traería honor colorado al Paraguay? Y yo resumo muy fácilmente Y la gente lo va a entender en el acto Es el Estado como vocación de servicio Ocasión de servicio Que representamos nosotros con nuestras luces y sombras Y el Estado, o el Estado como botín Que representa al otro grupo de colorados Que cada vez son menos No tenemos que culparles A los 2.700.000 colorados De los errores que pueden cometer una cupulita de 100 o 200 Pero este gobierno se encargó de mancharnos A todos los colorados lastimosamente Porque institucionalizó la corrupción desde la cabeza Y encima Tuvo Vamos a decir que La La quiescencia O Fueron Muy bien tratados por los medios de comunicación Tradicionalmente Durísimos Con nosotros y con otros Y bueno Ese es el Paraguay que estamos heredando Pero evidentemente Es el día y la noche ¿Y eso se debe a qué? Y son filosofías diferentes No, 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 no Se debe a qué De que los medios apoyen A este gobierno Y hagan caso omiso De lo que pueda hacer Este gobierno Porque se sabe No, de lo que ya hizo El daño que ya hizo Claro, por supuesto Y no sé Bruno Cada 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 medio O cada grupo de medios Tiene sus intereses Sus líneas editoriales Yo siempre digo que no es ningún pecado Que los medios tengan líneas editoriales El diario El País de Madrid Es de centro izquierda El New York Times Defiende los intereses de ciertas cosas Pero nunca cruzan líneas Para atacar a sus adversarios políticos o empresariales Y acá se cruzaron líneas Que no son buenas para Paraguay Y bueno En algún momento Vamos a tener que volver a la normalidad Creo que La La El mapa De la batalla Está trazado El mapa Ha sido siempre No tiene la culpa Al pueblo colorado La El liderazgo de Santi Horacio siempre ha sido El 19 Nos vamos a abrazar todos Les abrimos los brazos A todos Los que tengan deudas Con la justicia Véanse con la justicia Nosotros no los vamos a perseguir Pero si Dejaron la huella del crimen en la pared Y Alguien les va a perseguir Que es la justicia Y es lo que hacemos Y los que creemos en las instituciones Y bueno Esa es Y los otros dicen No Vamos a Y hasta el final Les vamos a Vamos a impedir Que ustedes lleguen Porque La verdad que no entienden por qué Yo creo que tienen miedo De todas las trapisondas Que se pegaron Y bueno Pero ¿Qué tipo de trapisondas? Y acá hubo Líneas que nunca se debieron Haber cruzado En primer lugar Que Los fondos que tenían Que destinarse a la pandemia Sean Mal utilizados Sobrefacturados Y que encima No haya ni habido Tranquilizantes Para la gente Que había que intubar Porque el tema Las vacunas Es un tema Ultra mucho más Complicado Porque no había Se pagaban vacunas Que no vinieron Pero acá murieron Más de 10 mil paraguayos Porque no había sedantes Para intubarlo Teniendo Mil novecientos millones De dólares frescos Para comprarlo Entonces Yo creo que acá Hubo una negligencia Criminal En este grupo Que dirigió el país Se preocupó Nada más Que sus bolsillos Mira vos Que lo que el gobierno Dice Que es su máximo Logro Que son las rutas Que las dejamos Todas nosotros Financiadas Y comenzadas Ellos Gastaban no sé Cuánta plata Pues hasta ahora No se sabe Cuánta plata gastaron Pero le deben Cuatrocientos millones De dólares Y le hicieron perder Más de treinta mil Empleo A los mismos Que hicieron La ruta En la que ellos Se jactan Entonces como yo Te dije a Bruno Que bien te veo Que elegante Estás Y después le pregunta A la gente Que trabaja con ti Es un miserable Bruno no nos paga El sueldo Nos hambrea Bruno está muy bien Entonces Hay ciertas cosas Que la gente Se da cuenta Y yo sí siento Porque este tema De la campaña Me llevó de vuelta Al interior de Paraguay A conversar Con todos los sectores Con todos los estamentos Me volví a enamorar De nuestra paraguayidad Por dos elementos Primero Por nuestros valores Somos solidarios Somos generosos Somos trabajadores Somos honestos En general Los paraguayos Y lo segundo Gente en Paraguay Sabe que de nuestro lado Con nuestras luces Y sombras Hay paraguayos Que queremos servir Decime Decime por qué Estás tan seguro Sosteniendo De que se está yendo Este gobierno ¿Cómo ustedes Analizan eso? Urgan eso? ¿Cómo calculan eso? Porque O miras las redes sociales Y ves también Un pantallazo Con mucho fervor De toda esa gente Que rodea Al opuesto A Santi En este caso El contendor Que es Vince En este caso Y Brunetti Decime ¿Cómo ustedes Saben exactamente Y numéricamente Que están Por encima De ellos? Y este Me hace acordar A mí De la época Y voy a delatar Acá Nuestra edad Cuando nosotros Íbamos al colegio Tercer, cuarto grado Por ahí nos enseñaron A multiplicar ¿Te acuerdas? Y había una prueba De la multiplicación Que era una X Que poníamos Yo ni sé Cómo se hace la prueba Pero me acuerdo Que hacíamos la prueba De la multiplicación La prueba De que es imposible Que Marito Y Vince Ganen Está dada Por el alto rechazo Que ellos tienen En todas las encuestas Menos en las amañadas Por ello Se nota Que Marito Tiene por lo menos Un 80% De rechazo ¿Cómo alguien Que tiene 80% De rechazo Va a pasar El 20% De los votos? Es una especie De disquisición Matemática Y lo segundo Es que Fuera de Vince Y Marito Y alguno Que otro No quiero ser Despectivo Pero vamos a llamarle Sonso útil Para no usar El otro término Los grandes Perifoneros Y lectores De viento No solamente Están callados Sino que ya están Pidiendo pista Por debajo Entonces esas señales Es como cuando Así ya sabes Lo que va a venir Te acordás De nuestra época Cuando una chica Aceptaba a bailar Lento con nosotros Quería decir que Y bueno Alguito te gusta Esas señales Tenemos que empezar A leer Porque son las señales Que la gente inteligente Ve Y en el interior Se sabe perfectamente A tal punto Que en el interior Para poder recibir La plata Del oficialismo Que en realidad Es nuestra plata Que ellos están mal usando Y están poniendo En su campaña La gente Lidera Tu marito Ya posea Conmigo no vaya O sea Si le votan a marito Ya no les importa Entonces Todas esas señales Uno las siente Cuando camina la calle Y patrulla El interior de Paraguay Entonces Por esas razones Yo te digo Que es Matemáticamente imposible Que una persona Con 20% De rechazo Saque más de eso O sea con 80% 80% de rechazo Y bueno Entonces Asumiendo que Va a haber Un 50% De participación Y bueno Eso va a ser 30-20 del total Va a ser 60-40 De los votos Así va a ser ¿Y cómo va a ser Ese 18 Partiendo de la base Que es la final Del mundo también? Y es el peor De los escenarios Yo creo que el diablo Ahí metió la cola En poner ese día Está diseñado Para que la estructura Sea la La protagonista Pero no Hay que subestimar El corazón De la gente Nosotros participamos Una elección En el año 2017 En la que ganamos En todas las listas Y Santi perdió Porque la gente Le votó cruzado Y yo creo que se va a dar Ese mismo fenómeno Al revés Aparte Otra vez Como si no fuera suficiente La prueba De la multiplicación Tenemos que ir a la prueba De la historia Y la historia Nos dice Que desde que se fue Stroessner Nunca el oficialismo Ganó en el partido Colorado Una interna Para presidente O sea Guasmosi ganó Pero no había ganado Ganó Argaña Temas como ese Son importantes Entender El corazón De los colorados No es un corazón Comprable Lo que si siento Que hay Cada vez más Es un descrédito De la clase política Porque la clase política Aparte de Haberle incumplido A la gente Corrompió Las elecciones Y no solo Nuestro partido Hizo de las elecciones Un escenario En el que Como es tan Poco creíble La lista Y el total Casi total De los candidatos La gente agarra Nomás la plata Y hace lo que quiere Después y vota Por el que le dicen Entonces yo creo Que este sistema Electoral Va a permitir Que la gente Exprese Su intención Real Su corazón Real Como ya ocurrió En las municipales En que En algunos lugares Hubo sorpresas Electorales Increíbles Donde el que estaba Número 5 Terminó siendo El preferido Y bueno Esa es la La ventaja De este nuevo sistema Tengo que preguntar Lo que Todo el mundo Se pregunta ¿Qué va a pasar Con Santi Cuando tome Esa lapicera Ahí Llegado el momento ¿Él va a manejar Esa lapicera? ¿Él sabe Qué líneas cruzar? ¿Él puede cruzar Cualquier línea? Digamos Él va a estar Digamos Apoyado Pero al final De cuentas También Con la posibilidad De De concretar Sus propias Aspiraciones Administrativas Digamos Estando como Jefe de Estado Obviamente ¿Cómo se describiría Eso? Y ahí Vos me estás Haciendo una pregunta Futuro lógica Ya sé La gente se pregunta Eso ¿A qué me refiero? Sí Pero para intentar Adivinar el futuro Hay que ver El comportamiento De la gente Del pasado Y yo te voy a dar Dos o tres Ideas La primera Es mi experiencia Con Horacio Cartes Como jefe Una vez que Llegamos al acuerdo De Que yo iba a ser Ministro de Industria Y Comercio Ya por Junio o Julio Del 2013 Él me dice Mira Gustavito Él me dice Gustavito Hay ciertas líneas Que no puedes cruzar Vos no puedes Meter la mano En la lata Si querés Ser empresario No podés Ser ministro Y después Yo le dije Bueno listo Genial Nos pusimos de acuerdo Le llevé La lista De la gente Que yo quería Nombrar en el ministerio Y me dijo No ni necesito ver Vos sos el jefe Si vos haces mal Yo te voy a cobrar A vos Si tu gente te falla Yo te voy a cobrar A vos Horacio no va a cambiar Horacio es un hombre Acostumbrado a delegar Yo creo que él va a ser Presidente del partido Y él como presidente Del partido Va a tener un deber Institucional de velar Por el partido Y los ideales del partido El partido Colorado Es un partido Que tiene una preferencia Por ayudar A los más pobres No subsidiar Eternamente A los más pobres Porque se vino Distorsionando también El ideario Colorado En segundo lugar El partido Colorado Hoy En su inmensísima mayoría A pesar que somos Dos millones Setecientos mil Afiliados Es un partido Pro vida Y pro familia Es un partido Anti ideología De género En la educación Y es lo que nos va A diferenciar De la concertación Que es un variopinto Que nadie entiende Que es lo que Cuál es lo que Es su idea Entonces Si vos me decís Cuáles serían Los temas Que pondrían Al partido En contra Del presidente De su mismo signo Serían temas Filosóficos Trascendentales Pero no El día a día De la administración Está clarísimo Que el día a día De la administración Y quienes van a ser Sus ministros Lo va a llevar Santi Peña Él va a tener Toda la libertad Y yo me rijo Por A ver Llamarlo a Baruja Llamarlo a Santi Llamarle al que fue Ministro con Horacio A ver si alguna vez Nos llamó a decir Hace esto Sacá esto Firmá esto Nunca Entonces Horacio Tiene una Una virtud Es un gran delegador Controla Pero si yo siento Que su firmeza Se va a dar En defender Los postulados Del partido En los grandes Temas filosóficos Nacionales No a nuevos impuestos Entonces yo siento También que Santi Luego de 7 años Estaba al lado de Horacio Ya es un hombre maduro Cuando Santi Se inició Como ministro Era todavía Un jovencito Súper bien formado Extremadamente dogmático Hoy es un hombre Adulto Con cintura Extremadamente Pragmático Que maduró Y bueno Esa es la esencia De la vida Vos no sos El mismo Uno máximo Tenías 25 años Decime una cosa Y que proyecta Santi O sea Santi Como vos lo describiría Más o menos Pintaste así Pero que tiene El para con La ciudadanía En general No solamente El sector colorado En general Si aspira La presidencia De un país Somos todos Ciudadanos Del país Al que el aspira Llegar como presidente Digamos Como lo describirías Que tiene Como es Santi Peña Y que tiene Santi Peña Yo siento Que lo más Importante Que el tiene Es dos cosas A La experiencia De ser el hombre O mujer Más y mejor Informado De la situación Financiera De Paraguay Porque el ministro De hacienda Sabe más que el presidente De la república Porque es el que está Es como el gerente Financiero de las empresas Ese sabe toda la información Y sabe que se puede ajustar Y que no Y por donde va a saltar La perdiz Y lo segundo Que tiene Santi Peña Es que haber estado Dos años y medio Manejando Catorce mil millones De dólares No tiene una sola Pasarela de oro Entonces eso es fundamental También en la credibilidad Del currículum Del individuo Si vos manejaste Catorce mil millones De dólares Tres años seguidos Y no te pueden mostrar Una sola pasarela de oro Una sofre de facturación Aquí y allá Y bueno Tenés por lo menos Más atributos morales Evidentes Que tu contrincante Muy interesante Lo de la pasarela No sé en qué quedó La pasarela Nunca sé en Europa Esa es la pasarela Y se usó Pero es un despropósito No puede Algo que tiene que valer Doscientos mil dólares Valer dos millones de dólares No puede ser El sobrecosto Pues no puede ser Mil por ciento Estamos todos locos Decime La recesión Rápidamente Es un tema Que vos dominás La recesión Que afecta Al mundo financiero Llegó ya Paraguay Y yo siento Que en Paraguay Tenemos que hacer Unos ciertos paralelismos El bolsillo está vacío La economía Creció cero En cuatro años Debemos el doble De lo que debíamos Hace cuatro años Y tenemos que pagar Por intereses De la deuda El doble De lo que pagábamos Antes Entonces Bien no estamos ¿Existen chances Recuperar a Paraguay? Se va a tener Que hacer un esfuerzo Tremendo Y por eso Dio yo Las señales Para recuperar Paraguay Porque la economía No se recupera Por decreto La economía Se recupera Por señales Que dan confianza En que hace Que el capital Invierta Que hace Que haya inversión Y que haya empleo Así funciona La cadena económica La primera regla Es un presidente Que no robe Y no deje robar La segunda regla Es que Las decisiones Sean acertadas En el concepto Del consenso general Y la tercera Es que los hombres Ergo Los ministros Y ministras Que van a llevar Adelante el plan Sean personas Por lo menos Honorables Y si esa Señales se dan La economía Rápidamente Va a levantar Cabeza ¿Por qué no hubo Inversión real En Paraguay? Fuera de la inversión Del grupo Cartes de Cemento Y la inversión Incipiente Del grupo Zapaca Ahora en una planta De celulosa Fuera de las fábricas Que nosotros Hacimos en nuestro tiempo No hubo una nueva fábrica Si no hubo en Paraguay Es más Hicieron correa La fábrica Entonces Esas señales Se tienen que dar Porque la economía Del mundo Y bueno Está ahí Pero nosotros Tenemos hoy Una Conyuntura Mundial Que nos permite Ser un poquito Más dueño De nuestro destino Y te voy a explicar Por qué Y es una Mis propuestas En primer lugar Paraguay Puede ser un productor De alimentos Para el mundo Si nosotros Producimos más Alimentos Industrializamos Nuestra soja Nuestro maíz En cerdo Y pollo Vamos a exportar Cerdo Y pollo Si exportamos Cerdo Y pollo El mercado Del mundo Siempre va a ser Más grande Que el mercado De Paraguay Ergo Vamos a poder Tener precios Más bajos Para los paraguayos En cerdo Y pollo Porque vamos a vender Más caro afuera Lo mismo Con el tema Los biocombustibles Hoy El problema Del mundo Es el alto Precio El combustible Por la guerra Por la especulación Por lo que sea Pero Paraguay Puede ser un gran Produtor De biocombustibles Yo lleve la mezcla De etanol De 12 a 24 Y propongo ahora Llevarla a 29 Con eso solamente Tenemos por lo menos 20 mil hectáreas nuevas De caña Y por lo menos 3 alcoholeras más Las políticas públicas Tienen que reflejarse En beneficio para la gente Sin joderle a nadie Y eso es lo que yo siento Que nuestro equipo Tiene la capacidad De hacer Yo propongo una ley Que elimine Todos Los plazos Sinedí En los procesos Administrativos Cuando vos te vas Al catastro Y el catastro Tiene que tener Un plazo máximo Para despedirse Igual que los registros Públicos Igual que el MADES No puede ser Un coimódromo Te dejan ahí abierto Está tu expediente Hasta que aparece El gestor Fretes No sé Frete González Pérez Más y Leida Que no era el único Le estamos Procediendo al único Que le pillaron Entonces A lo que llego Es que si vos Haces un proceso Institucionalizado En una ley Que dice Cuando vos presentas Tus papeles En orden Con todos los requisitos En el MADES Y nos despide En 60 días Es si Y bueno Se va a dinamizar La economía Y si nosotros Agarramos Y cambiamos La forma En la que hacemos El presupuesto El presupuesto Se hace En base a la inercia Que apetece A la vieja política Porque vos dijiste Este gobierno Roba Robó Y roba Genial Ergo Como vos decís La caja La caja Va a ser Cero Y como Va a comenzar A actuar La siguiente Administración Ante una Debacle Como la que Se va a presentar Supuestamente Y Churchill hizo un discurso Una vez en la Cámara De los Comunes Donde les dijo Que solo le ofrecía Sangre, sudor y lágrimas Y bueno Santi va a tener que hacer Un discurso Que exponga A los paraguayos La situación La reforma del Estado Es Forma parte De ese discurso Impostergable El Estado Es diseñado Sobre la Constitución De 1940 Es un Omnibus Modelo 1950 Que quiere llegar A Buenos Aires Al llegar a Clorignia Se va a romper La reforma Es impostergable Y se tiene que hacer Con inteligencia Pero la reforma Se tiene que hacer Con bolsillo lleno Por eso tiene que funcionar La economía Entonces no me dejaste Terminar El tema No El tema De Si nosotros Hacemos el presupuesto Que cada vez Es más grande Nuestro presupuesto El año que viene Va a ser casi 15 mil millones de dólares Te pregunto ¿Cómo pico no va a haber Plata para alimentación Escolar Que es más o menos 200 millones de dólares A un dólar por plato No a dos Como se hace hoy Ahí se roba ¿Cómo pico no va a haber Plata para los remedios? Yo te estoy hablando De menos del 10% del presupuesto Son las necesidades Básicas de la gente ¿Por qué en vez De hacer el presupuesto De la inercia Para adelante No hacemos las necesidades Para atrás Y cuando lleguemos atrás Van así Qué bárbaro No hay plata Para comprar autos Y no se compra autos Qué bárbaro No hay plata Para comprar tierras Y si la tierra También hay champa Para comprar la tierra Entonces el estado Tiene 4 millones de hectáreas Y compra tierra El estado Está diseñado Para que la burocracia Y el poder político De la vieja política Robe Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle las herramientas Claro ¿Cómo le sacan las herramientas? No haya pedido Que la justicia Le llegue preso No lo va a hacer Sacarle las herramientas Nadie Nadie Puede gastar Algo que no está presupuestado Sacarle el presupuesto ¿Y cuál es tu opinión Sobre esto Que se menta tanto Y que yo soy El primer Partidario De que tenemos que tener Tren de vuelta Y eléctrico El tren Esta ley del tren De las cercanías ¿Cómo está esta historia? ¿Y cuál es tu visión Al respecto? Y me parece Que la intención Es buenísima La motivación De los paraguayos Volver a tener tren Es Hasta te diría Normal Pero ese tren No tiene ninguna chance De sostenerse operativamente ¿Por qué? Y porque nadie va a pagar 50 mil guanillas Para venir en tren Asunción Y 50 mil Para irse de vuelta Y si va a pagar Va a tener que subsidiar ¿Y quién va a subsidiar? Bruno, Gustavo Y todos nosotros Ya con nuestro impuesto Una utopía Los únicos trenes Que pueden funcionar En Paraguay Hasta que Paraguay Tenga 50 millones De habitantes Y 20 millones De pasajeros Con plata Son los trenes de carga Porque la carga Se paga así sola Ese tren Me hace acordar a mí Cuando vino el presidente Fepasa A nuestra administración Al equipo económico Y nos trajo una idea Brillante del tren Que era nada más Que de luque La pregunta Por supuesto De ley teleconoclasta Siempre es Muy bien ¿Cuánto vale el tren Y quién va a poner la plata? No, el sector privado Va a poner la plata ¿Y cuánto vale el pasaje? Y aproximadamente 35 centavos de dólar Por tramo Y yo le digo ¿Y quién va a pagar esa plata? No, hay que subsidiar Entonces ese tren Encima que van a meterle Un sobrecosto Y van a tragar En la construcción Después nadie va a poder usar Pues nadie va a tener La plata para usar Y van a venir con el tema Que hay que subsidiar Y ahí yo digo ¿Por qué le vamos a subsidiar A los que están en el eje Ese tren Y no a los que están En el eje De el acceso sur? ¿Por qué esos son Más paraguayos Que los otros? Esta es un Esta es un Es una locura más Montada Sobre una intención Y una ilusión Que tenemos los paraguayos De tener un tren Pero tenemos que alguna vez Empezar a desarrollarnos No puede ser que sea El único país sin tren Paraguay Y no es el único país sin tren Hay países chicos también Que no tienen tren Nosotros tenemos que desarrollarnos Esa es la base De lo que podemos pagar Es como yo te digo Bruno Espectacular ¿A dónde te vas? Y me voy a París Y me voy a Londres Y voy a gastar 100 mil dólares Bruno ¿Tenés esa plata? No voy a deber No es sostenible Bruno Entonces El tren es una aspiración Legítima a los paraguayos Hay dos trenes ¿Y cuándo se va a hacer? ¿Cuándo vamos a tener tren? Y cuando haya 50 millones de habitantes Ya 5 millones de habitantes Argentina tiene 45 Y comenzó hace rato Con su tren Y están todos quebrados los trenes Están todos quebrados los trenes En Argentina Están todos subsidiados Argentina no tiene Ningún medio de transporte público No se ha subsidiado Entonces ¿Puede Paraguay Darse el lujo de subsidiar Más de lo que ya estamos Subsidiando el transporte público? Aguanta la caja Porque lo que yo veo Hasta ahora Es que nadie nos contó Cuánto va a costar operar el tren Y nadie nos contó Cuánto va a ser el precio del pasaje Y cuando alguien pregunte eso Eso se derrumba Vos dijiste 50 mil 50 mil es mucho Y Y Y Nos voy allá lejos Decime Ya que tocaste Argentina Vamos a Brasil El gobierno de Lula ¿Va a ser más favorable Respecto a Paraguay? Depende de lo que Paraguay le plantea Y depende de los pantalones Que tenga el canciller Y el presidente de la república Porque Brasil Tiene una esencia de imperio Con Lula Con Bolsonaro Con Garrastas Con Médici Con el que sea Y bueno Y cada uno tiene que torearle a Brasil Con lo que tiene Nosotros a Brasil le convencimos Que podíamos ser sus socios Haciendo que empresas de Brasil inviertan en Paraguay Que los empleos queden en Paraguay Y ellos se abastezcan de Paraguay En vez de abastecerse de Asia Y funcionó Y entonces tuvimos una relación amigable con ello Bolsonaro hizo lo que quiso con Marito Le bajó los pantalones Le dio vuelta al lado que quiso Las veces que quiso Y bueno Y eso es Esa es la esencia de Brasil No le podemos culpar a los brasileros Tenemos que mirar un poco internamente Que planteamiento tiene Paraguay Paraguay siempre tiene que ser inteligente en entender ¿Cuáles son los intereses de Brasil? ¿Cuáles son los intereses de Brasil Que pueden ayudarme a mí Para plantearle una relación ganar-ganar? ¿Y cuáles son las cosas Lo que dicen los gringos Las famosas líneas rojas? ¿Qué cosas Paraguay no puede ceder nunca? Y en base a eso Sentarnos a una mesa con Brasil A negociar Decime Y por último Porque quiero saber rápidamente Lo que vas a proponer Estando en un curul en el Senado también ¿Es viable este presupuesto De gasto de la nación Para el 2023? ¿O cada vez está más grande La cosa más elevada? El presupuesto No pasa por la viabilidad Porque en realidad El presupuesto se regula Por la caja que hay El presupuesto es una autorización Para gastar Pero no es un proceso Por el cual alquimísticamente Se inventa la plata Es el ministro de Hacienda El que te dice ¿Sabes qué muy lindo el presupuesto? Bueno, hay la plata Entonces va siempre Lo primero a sueldos Que se gastan Un 96, 97% Del presupuesto Pero cuando vos miras Remedio Y las cosas que necesita La gente No llega al 40 o 45% Por eso que yo digo Y mi propuesta fundamental Es cortar y reasignar ¿Para qué quiere el Estado Tener seguridad privada? Vigilancia privada? O limpieza tercerizada Si le sobran 50 mil funcionarios Vamos a usar la gente Que tenemos Y vamos a poner la plata En tres cosas fundamentales Vamos a blindar El presupuesto De alimentación escolar Porque a un papá pobre Si vos le ahorras 400, 500 mil guaraníes Por mes Por tres hijos Le ahorras Mucha plata Y le dinamizas De vuelta A la finca familiar Porque le compras Los tomates La cebolla Y además Vamos a hacer De un guaraní 3 Vamos a blindar El presupuesto Para remedio Para que doña Ñeca Cuando se vaya al hospital Le suba su presión Tenga su rosuvastatina Y vamos a blindar El equipamiento tecnológico De la escuela Para que los paraguayos Más pobres En el interior de Paraguay Puedan equipararse A los de Asunción Que tienen acceso a internet Y pueden investigar Y después Vamos a buscar El resto De las cosas Que vamos a gastar Estamos gastando En la burocracia Tenemos que gastar En la gente Y entonces Viene la conclusión De siempre Y bueno Y si le votamos A los mismos de siempre ¿Qué va a pasar? Bueno te van a votar A los mismos de siempre Te van a votar a vos No sé Ojalá Y vos que harías Gustavo en el Senado Gustavo leite en el Senado Te estoy contando Yo voy a hacer una voz Sí, 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 sí Hay un millón de paraguayos Que pagan Pero tenés la experiencia Desde ministro de industria Y comercio Bruno Te voy a contar Yo creo que eso Van a fortalecer también Sí, sí Pero acá es sentido común Mira Hace unos días Se instaló un tema Que para mí es fundamental Yo lo hubiera tratado De otra manera Y te voy a explicar Pero filosóficamente Estoy de acuerdo Con desterrar Siquiera La más mínima sospecha De querer meter La ideología de género En la educación De nuestros hijos Se instaló Y en contra De sus dientes Y rechinando 63 a 1 Los diputados Tiraron a la borda Un acuerdo de cooperación Yo hubiera pasado Una ley De un solo artículo Que dice Bajo ningún concepto Se podrá meter La ideología de género En la educación Y bajo ningún concepto Ninguna cooperación Podrá exigirnos A hacer esto Pero está bien Se usó otro ¿Pero por qué? Porque el gobierno Fue indolente Y no entendió El temor de los padres Esa ley Viene como consecuencia El temor de los padres De un gobierno Que no tiene credibilidad Entonces Para mí Que el sentido común Me dice Que si un millón De paraguayos Que pagamos impuestos Me responde a mí Todas las noches Un minuto Y yo no pido Que corten calle Y me dice Leite Metele adelante Con las cosas Que estás proponiendo De gastar mejor Nuestra plata No existe la plata Del Estado Existe la plata Del contribuyente Que obligado Le da la plata Al Estado Entonces tenemos Que tener voz ¿Y quién va a ser Nuestra voz? Leite Esa es mi propuesta Y ahí vamos a centrarnos A hablar de N cosas de sentido común Como cortar la burocracia Como cortar los plazos Como meter más plata En la agricultura familiar Como cortar y reasignar Y asegurarnos Que haya medicamentos Y alimentación escolar Pero tiene que haber Topes también El sistema De contratación pública Una de las pocas cosas Con las que estoy de acuerdo Con este gobierno Pero no lo pude implementar Porque a propósito Yo he dejado en el modelo Para robar todo Y después Poner el corsé Es el tener Una sola gran Unidad Que compre las cosas En el Estado Como va a haber 460 unidades Que compren cosas Evidentemente Que se va a prestar La corrupción Y evidentemente Una cosa Cuando yo compro 10 mil gorritos Para regalar O compro un gorrito En la calle Es más barato Por docena Gustavo Leite Muchísimas gracias Y felicidades ya Bueno gracias No sé por qué Mi cumpleaños No Estamos en diciembre Así que ya Tenemos que felicitarlo Bueno Ya está También por el 18 Seguramente Y después Por abril Así que Vamos a trabajar Yo siento que Y le dije ayer A unos colegas tuyos Que Le agradezco a Santi Y a Horacio Que me hayan metido Esto al comienzo Hacía Pucherito Porque me volví a enamorar De nuestro país Me volví a enamorar De nuestra paraguayidad De la forma En que El paraguayo Que apenas sabe hablar Tal vez Tiene clarísima La película El paraguayo Es trabajador Es temeroso de Dios Es conservador En sus valores En su cultura Y en el mundo Que tenemos Los países Que van a sobrevivir Son aquellos Que se mantienen Fieles a su identidad Y tenemos Una gran oportunidad De reencauzar las cosas Gustavo Leite Muchísimas gracias 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 Gracias